Las balas en la carrocería y vidrios del colectivo dan cuenta de la brutalidad del ataque. ¿Por qué dispararon? Para que el vehículo se detenga, abordarlo y robar a los pasajeros. Las historias de agresiones contra autos y ómnibus de media y larga distancia en la autopista Buenos Aires-La Plata no son nuevas. Pero esta vez, los delincuentes, además de piedras, usaron balas. La suerte hizo que ninguna alcanzara a los ocupantes. En el medio del viaje hubo un tiroteo, como que los quisieron robar, y bueno, que pasó todo lo que pasó.